de este chiquito que tiene 18 meses como contábamos y que directamente no duerme, padece un insomnio que hace que duerma muy poquitas horas no duerme ni siquiera la mitad de la noche de seguida y eso por supuesto está afectando a él y por supuesto también a su familia Bueno, hay un centro de sueño allí en Nueva York, el Well Corner, muy conocido donde llevan casi un año estudiando el caso de la pequeña Hayley, es una beba pero todavía no encuentran la causa que le impide conciliar el sueño Claro, porque han descartado las causas más comunes en insomnio infantil, como por ejemplo la ansiedad, las pesadillas también se realizó una prueba con un escáner que tampoco demostró ningún detonante físico que pueda justificar esta misteriosa incapacidad de esta chiquita por dormir Exacto, el escáner es lo que da la posibilidad de ver las ondas cerebrales y si hay algún inconveniente para que se pueda conciliar el sueño La única patología detectada en la pequeña es una leve apnea del sueño que ocasiona ronquidos y pausas en la respiración dos veces por hora Pero bueno, a ver vamos a preguntarle a Diego Montes de Oca a nuestro médico de cabecera ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Este es un caso extremo A ver, vamos a ir desde lo particular a lo general Hablemos de esto ¿Qué impresión, qué reflexión te merece este caso? En donde decíamos, lo único que le detectaron es una apnea pero hay muchos bebés que roncan y no por eso dejan de dormir Como bien decías, es un caso extremo debe ser casi único que un bebé no pueda dormir ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces está asociado no a patologías que tenga o enfermedades que tenga el bebé sino a los malos hábitos Lo más común son los malos hábitos que le inculcamos los padres y los chicos no duermen A ver, ¿a qué malos hábitos te referís? Porque si uno le inculca como padre un mal hábito evidentemente no lo hace conscientemente Exactamente Entonces acá es fundamental dividir por edades Los bebés menores de un año generalmente no le ponemos muchos límites para dormir Pero luego del año el dormir depende de los padres Nosotros tenemos padres que llegan al consultorio extenuados que no dan más no pueden ni cerrar la puerta Con ojeras Con ojeras Porque dice, y no me duerme se va a dormir a la hora que quiere Entonces, ¿qué es lo que le decimos ahí? El chico es, lo tenemos que acostumbrar a dormir Entonces, fundamental saber que después del año y ni hablar después de los dos años tu hijo va a dormir como le enseñes vos Pero, ¿qué es lo que nos dice la mamá? Y bueno, doctor, pero yo no lo puedo dejar llorar Y bueno, y ahí está el gran problema Bueno Muchos padres Claro ¿Qué hacemos entonces? Había un famoso libro que era Duérmete niño en donde, palabras más, palabras menos era la virtud que tenían que desarrollar los padres de bancarse de aguantar que el chiquito llorara aún cuando los padres sufrieran hasta que dejara de llorar y se acostumbrara que él tiene su espacio su cuarto y de esta manera iba a conciliar el sueño solo A mí se me partía el alma a mi mujer también no podíamos hacer eso se pasaba a la habitación hicimos mal porque hoy cada una duerme en su cuarto Bien Lo importante depende de la edad El Duérmete niño se ve que lo sufriste no es para cualquier edad ni para cualquier padre No me daba dejé de leerlo por la mitad no quiero ir con ese libro a muchos les ha servido Acá tenemos si al padre no le molesta que el chico duerma en la cama de sus padres y en otras culturas esto es así bueno, no pasa nada pero a veces tenemos padres que no dan más que están muertos del sueño que les altera la vida entonces en ese caso el chico mayor de 1 o 2 años está totalmente preparado para dormir toda la noche entonces si en tu caso tu hijo tiene más de un año y vos querés que duerma depende de vos que llore después de esa edad no le genera ningún trauma obviamente que tampoco hay que dejarlo llorar toda la noche pero sí podés dejarlo llorar por pérdidos cada vez más largos hasta que el chico entiende después de 2 años ¿sabés qué? no voy a llorar más porque tengo que dormir toda la noche y entonces el chico se acostumbra depende de los padres bueno, no es fácil pero seguiremos tu consejo exactamente no es fácil pero a ponerle las pilas y déjame decirte que mañana estamos dando una charla para embarazadas tvcrecer.com para anotarse empezamos con las charlas para embarazadas totalmente gratuitas en Belgrano así que tvcrecer.com se anotan y puedan disfrutar de estos y muchos más consejos muy bien